Hizo que la Argentina debiera adelantar su operación de recuperación en virtud de que era inminente la conformación de la fortaleza Malvinas por parte de Gran Bretaña. Esa fue la verdadera razón del adelantamiento de la decisión argentina. En realidad, los británicos no habían enviado ningún submarino hacia las Malvinas. Ellos supusieron que la idea de que un submarino nuclear nuestro viajaba rumbo al Atlántico Sur era cierta. Esto nos dio tiempo para alistar otros tres submarinos nucleares para enviarlos a Malvinas. Si no hubieran malinterpretado la información, es probable que no hubieran lanzado la operación en abril. El momento elegido por los argentinos no podía ser más desfavorable. Las mejores naves de la flota británica se encontraban realizando ejercicios de guerra. Por esa razón, no les llevó mucho tiempo prepararse para responder al desafío argentino en el Atlántico Sur. Me sorprendió la rapidez con que nuestro gobierno resolvió la situación. En los años previos hubo muchas palabras y pocas acciones frente a situaciones como las de Malvinas. En realidad, yo esperaba que simplemente no sucediera nada. La flota británica se alistó tan rápido que no desembarcó de sus buques las armas nucleares que llevaba. Un secreto que el gobierno británico ocultó durante años después de culminada la guerra. La Junta Militar en ese momento siguió pensando que el ATAC-4 formaba parte de una operación de acción psicológica de Gran Bretaña para presionar. Pero que la guerra seguía siendo el escenario improbable. Aunque la Junta consideraba improbable un enfrentamiento militar con Gran Bretaña, comenzó a acumular tropas y equipos en las islas para intimidar a su adversario. Sin embargo, sus mejores regimientos quedaron en la frontera occidental para prevenir una posible confrontación con Chile. En aquel momento, la Junta Militar temía dejar de guarnecir a la frontera con Chile. Esto que ubicaron en un contexto histórico. A fin del año 78, la Argentina había estado al borde de la guerra con Chile. No se podían sacar las tropas que estaban en la frontera con Chile por riesgo a que, si se avanzaba en el conflicto con los británicos en la isla, pudiera simultáneamente producirse una acción en dos frentes, entre Chile y Gran Bretaña. Esta es la causa por la cual, ¿no es cierto?, se tomaron tropas del litoral y tropas del Gran Buenos Aires. Gran parte de los 11.000 soldados argentinos en Malvinas eran conscriptos poco entrenados provenientes de zonas del noreste de Argentina. Se trataba de regimientos poco adecuados para el clima frío y húmedo de las islas. Solo el quinto batallón de la infantería de Marina estaba preparado para la guerra que se avecinaba. Cuando yo me enteré en una infidencia, poco tiempo antes de que ocurriera el 2 de abril, al distrito del batallón, un gran mes, lo saqué a campaña y lo hice trabajar exclusivamente de noche. El día para observar, la noche para trabajar. Yo siempre insisto, creo que la única unidad que estaba realmente equipada, aclimatada, ambientada para estar en esas condiciones, del lado nuestro, era mi batallón. Estuve seguro desde el principio de que la superioridad estaba en la gente. Nosotros no solo contábamos con los Royal Marines y los soldados. Teníamos a los mejores de ellos. Además, recibimos el refuerzo de dos regimientos de paracaidistas altamente entrenados. Perro con cuatro, perro a noventa, veintiséis, en condición para despegue. Ocupe posición y despegue. La victoria en los conflictos modernos suele decidirse a favor de aquel que domina los cielos. Perro con cuatro, Malvinas, despegó veintidós, comunica control radar. La guerra de Malvinas no fue la excepción. Argentina tuvo la oportunidad de dominar los cielos de las islas. Tan solo debía construir una base en Malvinas, desde donde operarían sus más poderosos aviones de combate. Tenían el lugar perfecto para hacerlo. La pista de puerto argentino era ideal para aviones de pasajeros y carga, pero demasiado corta para los jets de combate. Esto obligó a la Fuerza Aérea a operar desde las bases situadas en el continente. Y le significó una enorme desventaja frente a los Harriers británicos que eran lanzados desde los portaaviones estacionados frente a las islas. Los ingleses, a la distancia que estaban de las islas, más o menos 100 millas, tenían 30 minutos para estar sobre las islas. Nosotros teníamos 3 minutos. Por lo que tardábamos en llegar y teníamos que volver. Los más beneficiados en ese tiempo de operación eran los A4 que tienen reabastecimiento en vuelo. Es decir, que una cosa de emergencia en aquella época, como ese reabastecimiento en vuelo, para nosotros pasó a ser una rutina. Si se hubiera ampliado la base en puerto argentino, las batallas hubieran sido muy diferentes. Los aviones argentinos, mucho más numerosos que los británicos, hubieran contado con el tiempo y el alcance suficiente como para llegar al corazón de la flota británica. Nos hubiera provocado serios problemas si sus aviones más rápidos hubieran llegado más lejos. Su efecto hubiese sido mucho más serio sobre nuestra flota y quizás hubieran logrado expulsar a nuestros portaaviones fuera de la zona de combate. La flota británica no podía permitir la pérdida de sus buques clave. Si uno de los dos portaaviones o uno de sus dos grandes navíos de desembarco hubieran sido puestos fuera de combate, la flota entera tendría que haber regresado al Reino Unido. Si hubiésemos perdido uno solo de los dos portaaviones, probablemente no habríamos podido sostener la campaña. Hubiera sido un problema operar con solo uno de ellos. Lo mismo sucedía con los dos buques anfibios que eran vitales para concretar el desembarco. Tampoco hubiéramos contado con plataformas para nuestros helicópteros, nuestros jeeps, ni para los Harriers. Toda la operación se hubiese arruinado por completo. La posible extensión de la base aérea de Puerto Argentino era una amenaza tan grave que los comandantes británicos consideraron la posibilidad de una respuesta drástica ante la ampliación de la pista. Tendríamos que haber llegado más lejos. No sé si hubiéramos llegado a la opción nuclear. No estoy seguro de cuán lejos, pero lo cierto es que hubiésemos tomado medidas al respecto. Esta es la historia de cómo Argentina pudo haber ganado la guerra de las Malvinas en 1982. El 12 de abril, los submarinos británicos llegaron a las aguas del Atlántico Sur. Notificando al enemigo que cualquier buque que se adentrara a menos de 200 millas de distancia de las islas sería hundido. La guarnición argentina en las Malvinas no había recibido los equipos necesarios para ampliar la pista aérea. No se hubiera podido instalar ahí esa base porque técnicamente no estábamos en condiciones de trasladar todo el equipo de armamento. Un avión de caza bombardero o un avión interceptor necesita una pista más larga. Pero aparte de eso, necesita de otras cosas. Necesita de calles de carreteo, necesita de refugio, necesita donde guardar el armamento, polvoines, camiones con el combustible y mil cosas más que en Puerto Argentino no existían. O sea que el hecho de alargar la pista no solucionaba el problema. Había que hacer una operación mucho más grande para completar una base con toda la infraestructura necesaria que requiere hoy un moderno avión de combate. Perdida la oportunidad para ampliar la base aérea de Malvinas, los argentinos todavía tenían opciones para detener el avance de la flota británica. La marina argentina tenía todas las herramientas para enfrentar a los ingleses. La cuestión era cómo utilizarlas de manera eficiente. No dudaba respecto a que iban a comportarse profesionalmente. Podían causarnos graves daños. Argentina contaba con el veterano crucero general Belgrano, un sobreviviente del ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. A pesar de sus años, la artillería pesada del navío era un formidable desafío para los británicos. Conversé con el general Joffre, que era el comandante de la agrupación Ejército Puerto Argentino, y me dijo que el crucero general Belgrano iba a arribar a las islas, iba a fondear en la rada en Puerto Argentino.